Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y hoy día, 1 de mayo, que estrenamos mes, empezamos la nueva Season de Legends Ranking. Y no es una Season cualquiera, es la Season oficial de Legends Ranking. Ahora sí que sí, vamos a tener que ponernos las pilas. Hemos estado con 3 Pre-Seasons anteriores y aquí tengo las recompensas de la última Pre-Season, la número 3, que ha estado activa durante todo este mes para que sepamos lo que verdaderamente va a ser a partir de ahora. Finalizando con 11.800.000 puntos, realmente no considero que haya hecho mucho más en exceso, más que poner aventuras como siempre de 3 horas durante todo el mes. También poner aventuras de 7 horas por la noche y algunas veces incluso se me ha olvidado poner aventuras de 7 horas. Energía tampoco he gastado en exceso porque no tengo prácticamente. He gastado para hacer los Zenkais, para completar los eventos, para sacar algunos lingotes en fin de semana. Y aún así sigo sin Zeny porque no tengo energía para sacar lingotes. Y también las Summons, que también cuenta así como el Torneo de Poder, y reclamar recompensas de dropeo, bien sean monedas de PvP, de cooperativo, reclamar misiones, que eso también ayuda. Cuando yo por ejemplo reclamo el Mission Plan me da muchos puntos también. Y todo, prácticamente todo lo que hacemos en Dragon Ball Legends suma en este Legends Ranking. Antiguamente por ejemplo el Torneo de Poder no sumaba en los puntos de la Guild y ahora sí que lo han cambiado para que sume. Igual que suma en la Guild, suma también para el Legends Ranking. Y eso es lo que he hecho prácticamente, completar los eventos, subir personajes de estrellas, los Free to Play por supuesto, Summons, Tickets, todo lo que conlleva hacer en un mes en Dragon Ball Legends. Completar todo lo que nos ponen, farmear todo lo que nos ponen. Y en mi caso como digo, con mucho cuidado porque tengo los recursos limitados. Aquí consigo también el título de esta tercera Precision. El de la primera no se pudo conseguir porque hubo muchos tramposos, eso ya lo sabéis, que la primera Precision fue una locura. Había muchos puntos desorbitados y muchos de nosotros que hubiéramos podido conseguir ese primer título de la primera Precision, no lo pudimos conseguir precisamente por ese motivo. Porque había muchísimos tramposos y esto sirvió el Legends Ranking para hacer una criba entre las personas que usaban mods y trampas. Que a día de hoy todavía se siguen baneando, así que tened cuidado porque este modo de juego sirve para detectar a las personas que juegan a Dragon Ball Legends de manera no legal. Así que cuidado si tenéis un poquito de cariño a vuestra cuenta. Y por último en la parte baja tengo las recompensas de clasificación. Por haber finalizado estamos viendo la posición 346, clasificación grupal, puesto número 1. Tengo estos 300 cristales, esto es por la global, el título que es el que estamos viendo arriba y las monedas que después pasaremos a canjear en la tienda más la nubecita que nos ayuda para mejorar el equipamiento. Estas son las recompensas. Esta ha sido la Season de Legends Ranking y vamos a ver ahora cómo se porta esta nueva Season de Legends Ranking. Cerramos por aquí, me aparece el título que ya lo recibo y vamos a acceder a este apartado. No me llevo al juego, ahora iré yo. Empezamos la nueva Season que estará disponible, ya todas van a ser así durante un mes completo. Y todo lo que hagamos cuenta ya para esta nueva Season. Así que vamos a acceder a ese apartado para conocer cuáles son las nuevas misiones. Así que le vamos aquí a menú, vamos al apartado de Legends Ranking y a ver cómo se nos presenta el nuevo menú y las misiones. Aquí las tenemos. Empezamos con 10.000 puntos de partida y nos piden en primer lugar que para acceder a la clasificación de mejores del mundo, tenemos que hacer un mínimo de 500.000 puntos y para acceder a la clasificación grupal, tenemos que hacer 200.000 puntos. Son puntos que vamos a hacer súper fácil porque tenemos aquí las misiones precisamente para poder llegar a ese mínimo de puntuación para acceder a las clasificaciones. En primer lugar tenemos aquí las misiones de nivel principiante, que si las completamos todas, ya solamente por ello, las 10, nos van a dar 800.000 puntos. Ya con eso hemos hecho gran parte de la puntuación para entrar en Godly. Tenemos que iniciar sesión 3 días, aquí tengo ya el primer día, el que acabo de loguear, vaya. Y todo esto son misiones de principiante, tenemos que usar 100 de energía, durante un mes entero lo vamos a poder hacer. Es decir, no hay que complicarse en el día 1 a completar estas misiones, sino que las podemos ir haciendo durante todo el mes. Cuando las reclamemos, vamos a ir sumando estos puntos que nos ponen aquí, 20.000, 20.000, dependiendo de cada misión tendrá una puntuación u otra. Tenemos que jugar el torneo de poder una vez, esto para las misiones principiante, conseguir objetos gratuitos en la tienda, principiante. Ya sé que esta parte muchos de vosotros no la podéis hacer porque el cofre dentro del apartado de la tienda no lo podéis reclamar. Al no tener disponible el juego en vuestro país, esa misión lamentablemente no la podéis hacer. Por lo tanto, si os queda siempre una misión de principiante descolgada, pero tendréis que hacer los puntos de otra manera si queréis llegar a Godly. Tendremos que completar las misiones diarias 3 veces, durante 3 días. Reclamar las recompensas limitadas de las batallas multiverso del cooperativo, son 6 así que serán 2 días. Realizar invocaciones, con un ticket creo que pueda valer o con una diaria de 20 cristales. Creo que de aquí a un mes vamos a hacer invocaciones sin ninguna duda. Conseguir fragmentos, equipamientos, esto si ponemos aventuras de 3 o 7 horas tenemos que canjearlas. En el evento, así que nos van a dropear fragmentos, equipamentos, o si no en cualquier tienda, da igual. Poner aventuras, esto es súper sencillo todo, las luchas extra, bien sea de lingotes, de souls, las de zenkai souls, da igual. Conseguir medallas del rush, si lo habéis completado ya el de la semana pasada, el que empezó, no pasa nada. Cuando se reinicie la semana que viene tenéis ya la opción de completar esta misión. Y si no, entra otro Ultra Space and Rush dentro de este mismo mes. Tendremos 2 y si no habéis hecho el de la semana pasada podéis juntar incluso 3. Yo creo que esta misión en esta semana no la puedo completar porque tuve que hacer un nivel de rush para poder farmear un equipamiento Awaken. Pero para la semana que viene el reinicio ya sí que la podría reclamar y completar. Y sumaríamos aquí 100.000 puntos y estamos viendo ya que son misiones intermedias. Subimos el nivel. Tenemos aquí vencer 20 veces en las batallas multiverso, ya estamos aumentando el nivel. Nos están dando mucho más puntos también. Ganar en el torneo de poder 25 veces. Así que a partir de esta semana ya sí que podemos completar el Tournament of Power. Igualmente esta semana nos tocaba ya empezar. Y yo os recomiendo que os esperéis al miércoles por si acaso viniera un Zenkai. Porque su Zenkai en las misiones también nos pide completar el torneo de poder. Jugar 15 veces. Así que yo os recomendaría dejar el torneo de poder para el miércoles. Así también lo juntáis con la nueva season de la guild. Hay que pensar también en eso. Tenemos que derrotar a 100 enemigos. 300 de energía hay que utilizar. Seguimos en las misiones intermedias. Reforzar equipamientos 50 veces. Estos son misiones que como digo tenemos un mes entero para completarlas. Lo vamos a hacer sin darnos cuenta. Jugar en PvP 15 veces. Terminar 10 aventuras con el nivel de Fantástico. Esto es aleatorio. Que muchas veces me preguntáis. ¿Cómo consigo que aparezca Fantástico en las aventuras? Vosotros id poniendo aventuras constantemente. Bien sea de una hora de 3 de 7. Da igual. Que si la aventura quiere os va a salir el Fantástico. Ya está. Y ya pasamos aquí a las misiones avanzadas. Donde nos dice que creemos fragmentos equipamientos de nivel S o superior. 30 veces. Esto si tenéis uno ya que esté en S o Z. Si estáis mejorando un slot seguramente os vaya a salir todo el rato en S o Z. Sobre todo por ejemplo con el equipamiento del Super Saiyan 3. Pur. Si ya tenéis un buen porcentaje en el primer y en el segundo slot. Cuando estáis buscando el tercero para que os salga en rojo. Seguramente os esté saliendo todo el rato en S o Z. S o Z. Tenemos aquí conseguir fragmentos. 300 en total durante todo un mes. Conseguir medallas Tenkai del RAS. 25. Por eso digo que esta semana ya no voy a poder completar estas misiones del RAS. Tendría que esperar hasta la semana que viene. Porque ya he conseguido 10 de estas monedas al hacer el RAS más difícil. Tenemos que gastar 1000 de energía. En un mes creo que lo puedo hacer. A pesar de que estoy bastante limitada de energía. Ganar 50 veces en las batallas multiverso. Poner 300 aventuras. Derrotar a 100 personajes rojos, amarillos, morados, verdes, azules. Toda la gama de colores. Y esto un total de 100 veces para cada uno. Y estáis viendo que sumamos muchísimos puntos. Una vez que completemos todas estas misiones. Deberíamos ya estar en Liga Godly. Pero aparte de estas misiones. Nosotros vamos a ir sumando puntos igualmente por poner aventuras. El dropeo de las monedas del PVP. De cooperativo. De los eventos. De subir al personaje Free to Play de estrellas. Cuando llegue el miércoles. Super Buu en este caso. Hacer summons. Si vais a seguir haciendo summons. Todo, todo absolutamente suma. El torneo de poder. Reclamar misiones. Absolutamente todo. Así que no os preocupéis. Si en el día 1 ya no estáis en Liga Godly. Que no pasa absolutamente nada. Tenemos un mes por delante. Para poder ascender a esa categoría. Y vamos a ver aquí las recompensas. Si han cambiado ya cuando estamos en esta Season de Legends Ranking. De manera oficial. La primera. Y estamos viendo que no. Que son exactamente las mismas. Son los 300 cristales que teníamos en las misiones mensuales. Ya que este modo ha sustituido a las misiones mensuales. La diferencia es que aquí por ejemplo no tenemos tanques de energía. Que sí que tenían las misiones mensuales. Por esa parte hemos salido perdiendo. Y el título. Quiero verlo para el que nos vamos a llevar. Tenemos aquí clasificado en Legends 5 de 2023. Es decir. El título va a ir saliendo correspondiendo con el mes en el que estamos. Y el año en el que estamos. Y miro el plateado. Porque el dorado es solamente para el puesto número 1. Y va a estar complicado conseguirlo. La verdad. Leyenda. Este me parece a mí que nunca lo voy a poder conseguir. Pero lo que nos importa por lo menos es llevarnos estas recompensas. Y estar en Liga Godly. Ya sabéis que esta puntuación de aquí va variando durante toda la Season. Porque son puntos que vamos haciendo constantemente. Así que no hay que descansar. Y por otro lado tenemos aquí las recompensas de clasificación grupal. Que siguen siendo también las mismas. Puesto número 1, 2, 3. Y a partir de aquí el resto. En mi caso me he solido llevar siempre el puesto número 1. Van a ser 4 monedas. Aunque a lo mejor esta Season ya me lo ponen complicado. Y tengo algún compañero un poquito más farmeador. Y me llevo el puesto número 2 o el 3. Veremos cómo pasa esta Season. Pero esto es la grupal. Y una vez que hemos visto esta parte vamos a ir a la tienda para reclamar ya el equipamiento que quiero canjear en esta semana. Para farmearlo. A ver si consigo que salgan Z Plus o la primera. Vamos a ello. Y aquí estamos ya en las tiendas y tenemos que ir precisamente a la que corresponde al Legends Ranking. Y aquí lo tenemos para poder canjear los equipamientos y las nubecitas para poder farmear el segundo y el tercer slot. Y en la anterior Season yo reclamé este equipamiento que es el que corresponde a la recuperación de Ki y la salud base. Pero para esta Season creo que voy a irme por el defensivo. Aquí cada uno que elija al que quiera. Ya sabéis que al final es un equipamiento que podemos canjear de manera mensual. Lamentablemente. Pero ¿qué le vamos a hacer? Creo que me voy a ir un poquito más a la defensa. Y los otros dos que me quedan por aquí. Que sería en este caso el de Strike y Defensa de Strike. Y por otro lado el de Energía y Defensa de Energía. Lo voy a dejar para más adelante. Yo ahora me voy a ir a por el defensivo. Que lo tenemos aquí tanto de físico como de energía. Así que voy a darle a canjear por 10 monedas. Y me van a sobrar solamente 2. Que me parece a mí que ya no lo voy a poder farmear. Mejorar. Aquí lo reclamamos. Le vamos a dar aquí a OK. Y voy a ver cuántas ranuras tengo en total. Me parece aquí que tengo 4. De momento voy a dejar esas monedas ahí. Y vamos al apartado de los equipamientos. Para ver qué requisitos nos pide. Estoy ya en el apartado de despertar de los fragmentos. Y tengo ya seleccionada la memoria que quiero utilizar. Lo voy a dar a Elegir. Y vamos a darle a Mejorar. Le vamos a dar aquí a Auto. Menos mal que son las piezas que tienen el borde plateado. Porque si no lo estaría pasando algo mal. Porque de las otras estoy bastante escasa. Nos selecciona equipamientos que tienen que estar mínimo en S. Para que puedan ser utilizados. Para reciclar por ese equipamiento con Awaken. También revisad que sean equipamientos que no queréis. Que no os hacen falta. Para que no los perdáis. No vaya a ser. En mi caso sí. Son equipamientos que estoy reutilizando para hacer Awakens. Así que estos me dan igual. Le voy a dar aquí a Confirmar. Y vamos a ver que aparece ese C en rojo. Le damos aquí a Despertar. Después de darle a este botón. Despertar. Y el primer slot automáticamente se nos va a poner en rojo al máximo. Aquí lo tenemos. 15-15 con C en rojo. Y ahora a mejorar el segundo y el tercer slot. Vamos a ello. Y aquí aparece mi selección de fragmentos. El equipamiento en rojo. Que aparece el nuevo aquí. Y le vamos a dar al candado para que no se me pierda. Por si acaso algún día le doy sin querer. Y aquí le doy a dar a Favorito. Para dejarlo ya guardado y no venderlo sin querer. Y ahora simplemente tenemos que seleccionarlo y darle a Reforzar. Solamente me pide una nubecita. Así que vamos a ver si sube rápido en rojo. Mira, está bien la verdad. Tenemos además el evento de Bonanza. Que nos sale disponible para mejorarlo. Así que perfecto. Y vamos a ver ese tercer slot. Que nos va a pedir también una nubecita. Vamos a ver si ya quiere salir al máximo al tope. Ya estaría genial. Ha salido en Z Plus. Pero si queremos mejorarlo para conseguir ese slot en rojo. Simplemente le vamos a dar a Volver a Reforzar Ranura. El máximo es un 15-15. Tenemos un 13-12. Aquí lo podemos ver. Que el máximo es ese 15-15. Y simplemente para volver a darle a Mejorar. Tendríamos que seleccionar el slot que queremos. Seleccionaríamos aquí las veces que queremos mejorarlo. Pero en este caso estáis viendo que no tengo nubecitas suficientes. Solamente tengo dos. Me la voy a jugar con dos intentos. A ver qué pasa. Vamos a darle a Reforzar. Si sale en rojo o no sale en rojo. Le damos a Volver a Reforzar. A ver si aumenta. Sale igualmente en verde. Un 13-12. Un 8-8. Así que lamentablemente se va a quedar peor que estaba. Puedo canjear dos nubecitas de las que teníamos en la tienda. Y darle de nuevo a Reforzar en el caso de que esté interesada. Pero de momento lo vamos a dejar así. Y le administraré un poquito más los recursos. Y esto sin más lo que tendríamos que hacer para mejorar este momento que podemos conseguir. Gracias a la tienda de Legends Ranking. Y una vez explicado todo. Deciros como siempre que muchas gracias por haber visto este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch. En Twitter y en Discord. Y ahora a empezar a farmear esta nueva season de Legends Ranking. Ahora sí que sí. Podríamos hacer todo lo que teníamos pendiente de la semana pasada. O si queréis incluso esperad al miércoles. Para las nuevas misiones que puedan llegar también. En el caso de que aparezca un nuevo personaje con Zenkai. Pero de momento a farmear. Tenemos un mes por delante. Muchas gracias. Y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.